¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un juramento que la gente aplaudió y apoyó en las calles de Caracas. Y no solo ahí, la autoproclamación de Guaidó como presidente interino fue reconocida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un acto golpista fue calificada esta situación por el presidente Maduro. Su indignación llegó a tal punto que tomó una drástica decisión. Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! 72 horas dio maduro a los diplomáticos estadounidenses para abandonar Venezuela. Pero Guaidó lo desafió e instó a los diplomáticos a quedarse en el país. Paralelamente, distintos gobiernos del mundo reconocieron a Guaidó como presidente interino. Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Canadá, Chile también remarcó su compromiso. Hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo. Apoyo a Guaidó seguido de un mensaje directo a Nicolás Maduro. El mal llamado presidente Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. Para Maduro la solución a este intento golpista, como lo llamó a la autonominación de Juan Guaidó y la confrontación llevó a sus aliados a defender la soberanía con compatibilidad. Eso mientras las manifestaciones no han parado desde el lunes y ya han dejado cuatro personas muertas y cientos heridos. Venezuela polarizada, las calles colmadas de gente protestando, unos a favor de Maduro, otros a favor de Guaidó. El hombre que puso en jaque al gobierno bolivariano, el que enfrentó al sucesor de Hugo Chávez, nombrándose presidente interino de Venezuela. Jornada muy compleja esta de Venezuela y estamos naturalmente muy atentos. Así que estamos con Ignacio Vestriné, que nos cuenta los detalles de lo que ocurrió. ¿Qué tal Matías? Muy buenas noches, buenas noches para todos. Sí, una jornada clave en Venezuela con mucha intensidad, con mucha tensión que ha ido creciendo conforme pasan las horas. Y con estas movilizaciones que comenzaron a las 10 de la mañana, que fueron convocadas por la oposición, y a las que se sumaron las marchas chavistas también, esas contramarchas que se dieron nada más, a 600 metros nada más, de la concentración de la oposición en una plaza céntrica de la ciudad de Caracas. Algunas manifestaciones que terminaron también en disturbios, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos. Y como veíamos en el informe anterior, con muchas repercusiones a nivel internacional, con esta autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado, presidente interino, hasta tanto se convoquen elecciones nuevamente en Venezuela, y con la respuesta de Nicolás Maduro, no solo a la proclamación de Guaidó, sino también al apoyo internacional que ha recibido el líder opositor venezolano, como por ejemplo el que veíamos recién en el informe anterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Ha habido otras expresiones de la comunidad internacional a favor del gobierno interino de Guaidó, proclamado por Guaidó, y en contra de Maduro? Y también manifestaciones a favor del actor mandatario venezolano, como es el caso de Cuba, que reiteró y remarcó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, Diego Morales, presidente de Bolivia, que también vuelve a marcar esa postura cercana al chavismo. México que mantiene una postura vigua, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue manifestando que reconoce el gobierno de Maduro, pero no se expresa sobre la situación política, la crisis social, ni sobre esta autoproclamación de Guaidó. Y España y Francia que están realizando consultas con el resto de la Unión Europea, y pretenden realizar una comunicación conjunta con los cancilleres del bloque europeo para expresar su posición en torno a Venezuela. Pero ya algunas voces desde el grupo de países de Europa han manifestado su apoyo principalmente a Guaidó, ¿verdad? Sí, pero dónde está? Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Brasil, entonces son muchos países, los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, vamos a repasar, si te parece, Matías, algunas de las reacciones de los mandatarios de la región, principalmente de los países que integran el grupo de Lima, 11 de las 14 naciones que conforman este grupo, que fue creado en el año 2017, a iniciativa de Perú precisamente, y en Lima obviamente, tras una declaración para generar una situación de retorno a la democracia, según dicen estos países, en Venezuela. Algunos de los mandatarios de la región manifestaron su postura apoyando a Juan Guaidó inmediatamente después de la autoprogramación del líder opositor en Venezuela. Lo repasamos. La República del Estado reconoce como presidente imperino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se nivele de la dictadura. En Brasil también vivió esta mala chile que está poniendo mi chile a Juan Guaidó, y puede ser un buen perdón como presidente de Chile en el Estado. Ahí teníamos entonces, Matías, la postura de algunos mandatarios que lo vemos que están juntos porque están participando en Tavo Suiza del Foro Económico Mundial, como es el caso de Lenín Moreno de Ecuador, de Jair Bolsonaro de Brasil y de Iván Duque de Colombia. Hay otros mandatarios que también se han expresado, como por ejemplo tú mencionabas Mauricio Macri de Argentina a favor de la autoprogramación de Guaidó, un mandatario que también ha sido muy crítico del gobierno de Maduro. Ahí repasamos el tuit de Donald Trump manifestando su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de ese país. Esto fue minutos después de la autoprogramación de Guaidó, casi como coordinado o como programado fue el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump que se hacía esperar también. Bueno, y también de los otros presidentes del Grupo de Lima, parecía todo muy coordinado. Sí, se estaba como esperando que hubieran novedades desde Venezuela. Ahí repasamos el tuit de Mauricio Macri también expresando su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y tras estas expresiones a través de la red social, por ejemplo también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, publicó un video reiterando su apoyo a Guaidó y exhortando a las autoridades venezolanas a retomar un camino hacia unas nuevas elecciones en el país. Yo creo que eso. Felicitamos y alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Bueno, ¿y qué pasa con los apoyos a Maduro, verdad? Porque el presidente venezolano, que por ahora no muestra ningún indicio de querer dejar el cargo, también en los últimos meses ha intentado buscar aliados a nivel internacional. Un caso muy particular y muy importante es el de Vladimir Putin de Rusia que hoy, su gobierno, a través de distintos voceros, ha reiterado su apoyo a Nicolás Maduro y ha manifestado que no va a cambiar para nada su política hacia Venezuela, su política comercial y de aliado político del Kremlin hacia Caracas. Y otro de los países en los cuales buscó una alianza Maduro en los últimos meses también fue China, que por ahora no tenía ningún tipo de declaración en torno a la situación que vive el país caribeño. Pero bueno, sin dudas, cada vez mayor la atención y la condena internacional hacia el gobierno de Maduro y con estas manifestaciones de hoy, que además, Matías, se dan en un día emblemático para Venezuela, ¿no? 23 de enero, cuando se cumplen 61 años del derrocamiento de Pérez Jiménez, el dictador venezolano, bueno, se suman más apoyos y más comentarios o más posiciones a nivel internacional que hace más de Nicolás y cada vez más la situación de Venezuela que ya vive una crisis social y económica muy importante. Lo importante es si mañana vuelve Venezuela a la normalidad o la normalidad van a ser las marchas que se empiezan a suceder día a día para ver cómo se resuelve esta tensión, si hay diálogo o qué. Hay que ver qué pasa, ¿no? La Unión Europea exhortó a la oposición y al gobierno a dialogar, pero hay que ver qué ocurre ahora porque si Maduro tampoco cambia su postura y la oposición aumenta la presión con el apoyo internacional, puede haber otra desendencia en Venezuela. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Y la comunidad venezolana pro Juan Guaidó se reunió esta tarde en Plaza Baquedano para manifestarse. Ahí está Joaquín de la Vena. Hola, buenas noches, Matías, así es, continúa la denomeration de venezolanos a esta hora de la noche aquí en plena Plaza Baquedano. Pasamos a ver de inmediato la imagen en vivo de Hugo Vargas porque la convocatoria era a las 19 horas pero la verdad que ya a las 18, incluso un poco antes, la explanada del Teatro de la Universidad de Chile estaba pero repleta. También las salidas del metro Baquedano estaban repletas. Rápidamente terminaron tomando la calle porque la verdad es que no dio abasto esa explanada y finalmente terminaron ahí prácticamente arriba del monumento al general Baquedano. Una manifestación que se ha llevado adelante con mucha tranquilidad donde hemos visto sonrisas, hemos visto llantos, hemos escuchado gracias a Chile en innumerables ocasiones por parte de 220.000 venezolanos que se han hecho eco acá en este sector. No 220.000 que han llegado acá sino que solo 220.000 catastrados hasta ahora que viven alrededor de nuestro país que se han visto reflejados en este puñado que ha llegado esta tarde hasta este punto de nuestra capital. Pasemos a escuchar de inmediato lo que nos comentaban ellos en horas de esta tarde luego de juntarse y de reconocer como su presidente interino a Juan Guaidó. Nuestro presidente nos lo dijo una sonrisa en tiempo de dictadura es un acto de rebeldía. Hoy lo estamos reflejando esta alegría este sentimiento de venezolano en el corazón de que estamos seguros de que la libertad está allí la tenemos allí la estamos conquistando estamos escribiendo la historia de Venezuela hoy es un día histórico en donde el pueblo de Venezuela la ciudadanía de Venezuela está haciendo historia nuevamente derrocando la dictadura en Venezuela. Ya se renovó la esperanza la gente está en la calle está luchando ya no tienen apoyo ni de los militares ni del pueblo nadie apoya Nicolás Maduro la única vez que es la arma y el pueblo está dispuesto a luchar por su libertad y su democracia. Esto es un triunfo popular para pegarse la legalidad pero es un triunfo popular de todos los venezolanos este es el día de todos los venezolanos no solamente de Juan Guaidó así es evitar el tránsito en dirección hacia el oriente la calzada sur de la Alameda y el comienzo de la avenida providencia ya para normalizar un poco el tránsito luego de esta gran cantidad de venezolanos que se han juntado acá en este punto de nuestra capital que se han juntado muy bien muchísimas gracias la buena noche que te vio que se han juntado y que se han juntado